FIDEOS VISIÓN EXPLOSIÓN DE SABOR ¡FIDEOS VISIÓN EXPLOSIÓN! Creía que al menos necesitaban un acceso. No, en cualquier caso, necesitan un pilón u otra fuente de energía cercana. Aún así, han mejorado su tecnología, igual que nosotros. Codermat, no sé qué pensar de esta última visión del cristal. Ceratul estaba buscando más pistas sobre el fin del universo. Pero esta vez, estaba en Ayur. ¿Ayur? ¿Qué estaba buscando? Estaba intentando averiguar por qué la supermente creó a la reina de espadas. ¿Es ella la que va a destruir el universo? No. De eso se trata. Ella es la única que puede salvarlo. Ahora, amigo Reynor, debes ver la visión del futuro de la supermente. El final de mi pueblo y de todas las cosas. Tal será nuestro destino si Karrigan muere. No estoy seguro de querer conectarme a la supermente. Pero si Karrigan está involucrada... Necesito saberlo. En un lejano mundo sombrío, los protos librarán su última batalla. Sus héroes se reunirán. Sus tropas serán convocadas. Y morirán con valor. A pesar de todo, morirán. Y mis ser... Serán esclavos... De los híbridos. Todos se arrodillarán... Ante el poder... Del caído. Hermanos protos, escuchadme. Ha caído la última noche. La galaxia está en llamas. Los Terran han sido consumidos. Solo quedamos nosotros para plantar cara a la sombra. Pero si hoy nos enfrentamos a nuestro fin... Lo haremos. ¡Como uno solo! ¡En Taro Tashadar! ¡Brandioso! La cámara está lista. Protéguenos mientras preservamos nuestro conocimiento para el futuro. No deben cometer los mismos errores. ¡He reabrupado lo que queda de nuestra gran flota! Llegas en buen momento, almirante Auron Cuando el enemigo ataque desde el aire Necesitaremos tu apoyo Entendido La verás Ascenso entre las estrellas Por Los ceros cumplieron con mi plan Mis híbridos son una prueba Ahora, los últimos protos desempeñarán su función Morir Morirán, 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 morirán Morirán, 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 morirán Los ceres atacan nuestros flancos. Tenemos que reaccionar deprisa o las defensas del perímetro caerán. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a la base. Están atacando a nuestras ondas. Vamos al mismo parque. Quiero tratar. Detetrón. Quiero tratar. ¡Nos economistas! Están atacando a más suminientes minerales. Lorings de Space Feeosa��a… ¡Suscríbete! No tiene suficientes minerales. Todo relacerá en mi nombre. ¡Observad mi mayor creación! ¡Estamos atacando al enemigo! ¡Estás atacando al enemigo! Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. Nuestros rayos de vacío están preparados Desconectad los inhibidores de Prisma Y concentrad todas las baterías en el hídrico Bien hallado, Gran Mohandar Por Aliur No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Divulgación completada Erradicar Intentaron, Dasarán ¿No te permita hacer el efecto de la cabeza? ¿No tienes suficientes minerales? ¿No tienes suficientes minerales? ¿Y tú? ¿No tienes suficientes minerales? ¿No tienes suficientes minerales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es la hora de la verdad, nobles templarios! ¡Que el enemigo conozca la cólera de los campeones de Yur! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora completada. Soy vuestro comienzo, y seré vuestro final. Están atacando la base. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Están atacando la base. Están atacando la base. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Están atacando la base. Atacando al enemigo. Están atacando la base. Nos enfrentamos al enemigo. Están atacando la base. Nuestro sufrimiento eres. Están atacando la base. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tenéis dónde esconderos ni a dónde huir! Están atacando la base Están atacando la base ¡Suscríbete! 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 ¡Pero respetar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Por qué impulsamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thomas! ¡Suscríbete! 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Qué es el dos de los enemigos? Se va. Están atacando la base. Regreso para servir. Es hora de actuar. Sin falta. Humor a sabios. La gloria es eterna, está predestinado, siento tu presencia. Mekal, borraré los demonios del Pusaraciel. Nos enfrentamos a Enric. Estoy aquí, en las hombros. Mejora completada. Dispersando. Y Haltelصade agrega. Están lentamente el AST. Te lo abrimos, sin embargo, hagas una de las Pusas y desentendos. Mekal, borraré los demonios del Pusaraciel. ¡Aquí el Gerarca Artax al mando del Sput de Ayú! ¡Campos de Madrid al alcance! ¡Iniciendo llamada en masa! ¡Están atacándome así! ¡Hermanos! ¡Escuchad! ¡Queda poco tiempo! ¡Todo lo que quede de nuestra raza! ¡De nuestra civilización! ¡Son vuestros compañeros! ¡Copiad en ellos! ¡Luchad como uno solo! ¡Que vuestra última batalla deje una estrella tan brillante que se nos recuerde para siempre! ¡El Taro Pasador! ¡Nos enfrentamos a la vida! ¡Nos enfrentamos a la vida! ¡Nos enfrentamos a la vida! ¡Fedante el miedo! ¡Fedante el miedo! ¡Nos enfrentamos a la vida! ¡Nos enfrentamos a la vida! ¡Nos enfrentamos a la vida! Orgullosos e insensatos, uno de vosotros podría haber puesto en peligro mi gran plan, pero en vuestra ceguera, creísteis que era la auténtica amenaza. La reina de espadas, ¿cómo podíamos saberlo? Están atacando la base. Campo de minerales agotado. ¡Nos enfrentamos al enemigo! ¡Riva! ¡Qué ha faltado! ¡Qué ha faltado! Están en las colocaciones o nunca. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! Están atacando la base. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Suscríbete al canal! 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 Atacan nuestro minón. Están atacando a la base. Perdóname la que pasa. Me duele la fuerza. Están atacando a la base. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nuestra luz se ha rotado. Se acabó. No, no. No, no. No, no. No, no. Amigo Reynor, ahora serás testigo de la verdad. Hay una presencia maligna en el vacío que busca destruirlo todo. ¿Será este caído un seltag? Después de tanto, corrían destruirnos los dioses. ¿Y Kerrigan? Es increíble. Lo despreciable reina de espadas evitará la destrucción de todo lo que conocemos. Reynor, pronto tendrás el destino de Kerrigan en tus manos. Solo sé que debe vivir. Ven cuidado, viejo amigo. Los abuesos del vacío están de cacería. No, no.